Esta es nuestra imagen del día. Quiero informarle a los colombianos que como jefe de estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo. Con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Con estas palabras, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que a partir del lunes 29 de agosto habrá cese definitivo al fuego. Comenzará para Colombia y para los más de 10.000 hombres de la FARC la construcción de la paz. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. A partir del lunes, sí señores, muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Somos el primer informativo de la noche. Gracias por elegirnos. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Próximo lunes, cese definitivo al fuego entre FARC y gobierno. Post conflicto pudiera reflejarse en el repunte económico de Colombia. Consejo de Estado prohíbe publicidad de cigarrillos en exhibición. Surgen nuevas críticas al proyecto del Batallón Paraíso. Abogado Alfonso Camerano dice que no es tan cierto lo del megaparque. Explica las razones. A la cárcel de funcionarios de la alcaldía de Cartagena involucrados en casos de corrupción. Pacientes renales haya condenado a muerte porque su EPS no autoriza procedimiento. Ni a la personería le han prestado atención. Y el junior no descansa esta noche y recibe por copa al poderoso de la montaña. Tenemos la información. Y artistas costeños siguen dejando en alto el nombre de nuestro país. Al final de la emisión les tengo todos los detalles. Ya nos vemos. Muchísima atención. El presidente Santos anunció hoy que a partir del próximo lunes se ordenará el cese definitivo al fuego con las FARC. Durante el acto de entrega de los acuerdos de paz de La Habana al Congreso, el presidente de la República anunció el cese definitivo del fuego con las FARC. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. El mandatario señaló que un hecho tan importante como la firma del fin del conflicto con la FARC va a cambiar la vida del país. Por lo que fue enfático en que el acuerdo debe ser refrendado por el pueblo para darle mayor legitimidad. Y aseguró que el plebiscito es el mecanismo ideal porque facilita la participación de los ciudadanos. Al tiempo que resaltó que el plebiscito es el mecanismo ideal para facilitar la participación de los ciudadanos. El pueblo debe tener la última palabra. Con los acuerdos finales radicados por el presidente Santos en el Congreso, los colombianos serán convocados a participar del plebiscito y a tomar la decisión en las urnas el próximo 2 de octubre. Y tras anunciarse el fin a las negociaciones en el proceso de paz, aquí en las noticias les contamos el impacto que tendría el post-conflicto en la economía colombiana. Después de dar por finalizado las negociaciones del proceso de paz en el día de ayer desde La Habana, analistas consultados ven con buenos ojos este escenario, principalmente para la economía del país. Vamos a observar un repunte de la economía y eso va a traducirse en mayor empleo, una menor inflación. Ante este panorama, los expertos aseguran que la inversión extranjera sería uno de los sectores que más incrementaría. Podría traer inversión de todo tipo, no solamente inversión en el sector industrial o en el sector agroindustrial, sino también traería inversión, por ejemplo, en actividades turísticas. Colombia es un país que tiene mucha diversidad. No obstante, señalaron cuáles serían los retos que afrotaría la economía del país ante el post-conflicto. El post-conflicto implicará un compromiso de recursos tributarios que algunos lo estiman. El Estado tendría que hacer gastos que, aunque algunos rubros se han cubierto en el presupuesto, Claudia López los estima en unos 300 millones de pesos en 10 años. En su mayoría, diversos sectores de la economía del país asumen el fin del conflicto, como la oportunidad perfecta para el desarrollo, la competitividad y progreso del país. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y el presidente del Consejo, Juan Carlos Ospino, anunció su respaldo al plebiscito por la paz e invitó a apoyar la refrendación de los acuerdos. En Barranquilla también hubo reacciones por el anuncio de la paz. El presidente del Consejo, Juan Carlos Ospino, se mostró optimista con el anuncio del cese del fuego definitivo y los acuerdos finales de la paz. Por eso, desde el Cabildo, brindó total respaldo al plebiscito e invitó a todos los concejales de la ciudadanía en general a apoyar la refrendación de los acuerdos. El concejal expresó que es hora de construir la paz, ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado. Y no esperes más, ahora con tu cubo aprobado Brilla y Sigma Motors puedes financiar hasta el 100% de tu nueva moto. Acércate ya mismo a concesionarios Sigma o almacenes, créditos y electroaz y elige brillar sobre ruedas. Las noticias han revelado las incompatibilidades que cobijarían a la directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco con la negociación del lote del batallón. Hoy hay una nueva revelación, en exclusiva, habla el abogado Alfonso Camerano y explica cuáles son las 14 hectáreas que se tomó el Ministerio de Defensa de otro terreno ajeno al batallón Paraíso y denuncia que de las 55 hectáreas iniciales del lote ya solo hay 40. Tal y como lo informó a las noticias, la inhabilidad de la directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, Claudia María Luque Gordillo, para realizar la negociación del lote del batallón Paraíso donde se realizará el megaparque y 6.000 viviendas, iría más allá de haber sido hace 6 meses una alta ejecutiva de la constructora Bolívar a la que se le adjudicó el multimillonario proyecto. Basado en la ley 80 del 93, el abogado Alfonso Camerano explicó que la directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco está inmersa en conflicto de intereses e incompatibilidades desde el punto de vista de los principios de la transparencia y la moralidad. Esto compaginaría con las faltas gravísimas del artículo 48 de la ley 734 del 2002, que es el régimen de servidores públicos, de tal manera que la funcionaria está inmersa en prohibiciones de dicho régimen, así como en el de incompatibilidad que tiene que ver con el Estatuto Anticorrupción. Pero hay un agravante más en esta contratación, y es la titulación. Y es que en este momento estamos hablando de un predio que tiene más de 14 hectáreas tomadas de un predio ajeno, del predio de los herederos de Alberto Luz. Así lo detalló. Esta es la manzana, la última manzana, la 77B, en lugar de tener 200 metros, como se nota aquí en este plano de 1925, fue cortada a 70 y a 50 metros. Es decir, toda esta parte de la urbanización se la acogió el Ministerio de Defensa, de hecho, por supuesto, de que ese título no le va a servir para ampararlo. La titulación debe ser complementada en la oficina de registro, en la medida en que este lote fue adquirido inicialmente por el municipio de Barranquilla y luego permutado por el Ministerio de Guerra, y abarcaba dos predios. El predio de la Concepción y el predio del Oasis, que está al otro lado de la vía 40, del cual más nunca se ha hablado. De este predio, que pudo haber tenido 55 hectáreas, deben quedar menos de 40, y habría que medirlo de nuevo. Sabemos por la titulación que tenemos aquí, las dos escrituras, tanto la 852 como la 743, ambas de 1936, una con la cual adquirió el municipio los dos lotes, y luego los permutó con el Ministerio de la Defensa para adquirir el lote que tenía en ese entonces la segunda brigada en el Paseo de Bolívar, que entre otras cosas vendieron toda la franja, más de dos hectáreas. Ahí dice de que hay dos hectáreas que se vendieron. No, Vanilón, lo que hoy es el motel El Faro, lo que fue de Seton y Milgen, ahí estuvo Talectro. Todo eso abarca muchísimo más de dos hectáreas de tierra. Dentro de esas 14 hectáreas que, según Camerano, no le pertenecen al batallón, será construido el megaparque que, para algunos expertos, terminará siendo un parquecito. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y una pregunta para ustedes. ¿Ha visto en las cajas registradoras de los supermercados y tiendas de su barrio cajetillas de cigarrillos en los exhibidores? Pues el Consejo de Estado lo acaba de prohibir. Aquí está el porqué de esta decisión. Desde el año 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió dos circulares que permitían la exhibición de cajetillas de cigarrillos en los puntos de venta de tiendas de barrio o de cadena o cualquier establecimiento comercial. Sin embargo, hoy la sesión primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente estas circulares, considerando que estas incentivaban el consumo de cigarrillos, yendo en contra de las políticas de salud pública del país. El alto tribunal se amparó en la Ley 1335 de 2009 que prohíbe la promoción de productos de tabaco. Ya la Corte Constitucional, desde el año 2010, con la sentencia C-830, señaló que la Ley 1334 cobijaba la exhibición y visibilidad en los establecimientos de comercio de los productos. Pero también el Consejo de Estado conocía la existencia de tratados internacionales firmados por Colombia, que a nivel mundial nos comprometieron en la lucha contra el consumo del tabaco. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Un juez de control de garantías imputó cargos y dictó medidas de aseguramiento contra ocho exfuncionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena, señalados de haber desfalcado al distrito en cerca de 2 mil millones de pesos. Por el millonario de falco que hicieron estos ocho exfuncionarios en el gobierno del alcalde Dionisio Vélez Trujillo, un juez de control de garantías les imputó cargos por los delitos de concusión y falsidad en documento público. También dictó medidas de aseguramiento. Mediante el contacto de algunas personas que tenían deudas por concepto de impuesto predial, les solicitaban un porcentaje del 30% sobre la deuda y a cambio de eso, pues, hacían unos documentos para precluir la deuda. La red delictiva, según las autoridades, operaba desde la Secretaría de Hacienda de Cartagena. Desde allí se apropiaban de manera ilegal de los dineros que pagaban los contribuyentes con documentos falsificados. En esta operación se logró evidenciar un desfalco de aproximadamente 1.800 o 2.000 millones de pesos al distrito. En las últimas horas se conoció que el titular de esa cartera para la época, Carlos Granadillo, se entregó a las autoridades. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Más noticias, las EPS al parecer se hacen las de los oídos sordos ante la salud de sus usuarios. En el caso de la paciente Ivette García, que tiene una insuficiencia renal terminal y que denunció la demora en las autorizaciones para su diálisis, aún está a la espera que la EPS Comeba le cumpla. El drama de Ivette continúa. Es una paciente renal terminal que requiere dializarse cuatro veces por semana. La anterior la visitamos. Estaba así de hinchada. Hace un mes no se realizaba el procedimiento y la razón es que el servicio de ambulancias para su traslado, Comeba, no lo ha autorizado, muy a pesar que la orden ya fue expedida. Ivette es una mujer de escasos recursos. Es quien sostiene su hogar y vive en esta pieza con su madre y su hijo de 10 años. ¿Cómo cancelar día por medio 150 mil pesos para un servicio de ambulancias teniendo su EPS una orden para suministrársela? La personería distrital tuvo conocimiento de la situación por medio de las noticias y sin embargo, del Ministerio Público la EPS ha respondido. Mientras tanto, la salud de la paciente renal se sigue debilitando, con la hemoglobina en ocho, cada vez más hinchada y sin poder caminar. Recientemente, el personero Jaime San Juan denunció en las noticias que las gestiones a través de la Superintendencia de Salud se están imposibilitando, pues este organismo es poco lo que hace por los pacientes. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Taxistas de Valledupar protestaron para denunciar el asesinato de uno de sus compañeros la noche anterior en la capital del Cesar. Aquí está toda la información en las noticias. De esta forma, los taxistas de la ciudad protestaron para rechazar el homicidio de un compañero en Valledupar. Este gremio realizó un recorrido por las principales calles de la capital del Cesar hasta llegar a la alcaldía municipal, donde le pidieron al alcalde y la policía mayores controles en la ciudad, especialmente por la noche, con el fin de que se les brinde garantías para poder continuar con esta actividad. La policía nada más nos persigue a nosotros ahora mismo para quitarnos el polarizado del carro. Para eso es que ellos están ahí aquí. Pero después de 10 de la noche usted no consigue un policía en ninguna parte. Asimismo, la policía manifestó que se encuentra trabajando para poder esclarecer los hechos, ya que el cuerpo de Edwin Romero Arias fue encontrado sin vida al interior del vehículo y sentado en el puesto del pasajero. Hecho que descarta un atraco, ya que las pertenencias de la víctima fueron halladas en su totalidad en el mismo sitio donde se presentó el asesinato. Es importante mencionar que la forma en que es asesinado no corresponde a un hurto de una persona. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y los actos de intolerancia no paran. En medio de una riña a machete entre ciudadanos del puerto de Tolón, Sucre, un policía disparó e hirió a una menor de tan solo 10 años de edad. Enfrentamientos como estos a machete ocurren en medio de la intolerancia que permanentemente denuncian a habitantes de varios municipios de Sucre. En una nueva riña protagonizada esta vez en el balneario de Tolú, una niña de 10 años resultó herida por una bala perdida, luego que un policía hiciera un disparo para intentar calmar el enfrentamiento. Y desafortunadamente uno de estas personas que se están agrediendo con otras ven a la funcionaria de nuestros policías y los ataca con machete. Entonces uno de estos funcionarios de nosotros, pues obviamente para tratar de salvaguardar su integridad, hace un disparo al aire que desafortunadamente o al parecer impacta a una menor de edad. La niña sufrió una herida en su hombro izquierdo y se recupera satisfactoriamente en una clínica de Cincelejo. Entre tanto, la policía trata de identificar a los responsables de la gresca para capturarlos. Jorge Romero Montiel, las noticias. Un compromiso con la verdad. Cámbiate ya, claro, con tu número de siempre y recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los suyos. Lo que quieres es claro. Y esta sección va para todos los que han dejado el Facebook abierto y por no estar conectados los vales te cambiaron hasta la foto del perfil. Para que no les pase más, en prepago claro, hay paquetes desde 5.000 pesitos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. Y además, todos los paquetes tienen chat de WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados. Escojan el suyo, marcando asterisco 611 numeral. Y nuestra politóloga Sandra Pérez analiza la detención del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Buenas noches. La captura y muy probable extradición de Andrés Felipe Arias se enmarca en la obligación que tienen los estados de hacer cumplir la ley. Máxime cuando un transgresor de la misma ha sido hallado culpable y condenado tras un juicio que se supone contó con todas las garantías que un Estado de derecho le ofrece a sus ciudadanos. Pretender considerar la acción judicial como una clara persecución política no es más que buscar victimizar a una persona que se le probó. Es todo lo contrario. Lo sorprendente es el eco que se hace sobre estos pronunciamientos sin entrar a analizar que quien fue hallado responsable optó por huir, intentando evadir lo que la verdad jurídica tuvo en cuenta para sancionarlo. Buscar rentabilidad política del acto delictivo cometido con recursos de agroingreso seguro es un caso, si se quiere, aberrante, que invita a todo transgresor de la ley a que trate de buscar impunidad cuando se sabe que no fue una acción política la del funcionario, sino un acto de corrupción y menos en voz de quien lo afirma, una persona dos veces presidente que además juró hacer cumplir la ley y la Constitución. Hasta entonces, muchas gracias. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. La rebajas más para todos, porque la encuentras en toda Colombia y siempre hay una cerca de ti. Porque consumo mis medicamentos con tranquilidad. Porque siempre brindamos asesoría y experiencia. Hay formas de comprar para todas las necesidades, por teléfono, por internet. Porque encuentras lo que necesitas y te gusta. La rebaja más para todos. En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraíz. Consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. ¡Dale! ¡Vamos! ¿Ese piso sí está desinfectado? Mira. ¡Hey! ¡Hay una baldosa sucia! ¡Hay una baldosa sucia! Loco. Limpiador, obsesivo, compulsivo. Todos llevamos uno por dentro. Olvídate de él con Blancox Blanqueador Desinfectante. Gracias a su fórmula concentrada, es más efectivo en limpieza y desinfección. Dejando un agradable aroma al limpio. Pásate a Blancox. Más que limpio... ¡Blancox! Estás viendo... Las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Ahora Supergiros te regala el valor de tu giro. Solo tienes que enviar o recibir un giro a través de Supergiros. Y convertirte en un feliz ganador del valor de tu giro. Pregunta por esta promoción en los puntos de venta ganar Supergiros. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado y controlado Mintic. Barranquilla con Grescaribe. Crece en construcción. Y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Grescaribe S.A. Texas. Adoquines. Ladrillos. Accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Grescaribe S.A. Calidad insuperable. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funeraria y cementerio universal. Prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal previsión exequial. Más que un servicio, un compromiso. Afilia de ya. 370-7317. Continuamos con más información aquí en las noticias. 31 mil millones de pesos es la deuda de la EPS Caprecon y el distrito de Santa Marta por atención a población vulnerable del departamento del Magdalena. Esto en el hospital universitario Fernando Troconis. A la fecha no se vislumbra cancelación de estos recursos. Recursos por 27 mil millones de pesos a deuda. La extinta EPS Caprecon al principal centro de salud del Magdalena. El hospital universitario Fernando Troconis. Eso está alrededor de los 27 mil millones de pesos. Ya están esas facturas radicadas en el mismo Caprecon en liquidación. Y estamos a expensas de no solo reconocimiento, sino una vez la definición de cuándo se girarán esos recursos y en qué condiciones y en qué forma se van a girar. Igualmente, 4 mil millones de pesos por auditar sería la deuda del distrito. El distrito está en un proceso de reconocimiento también de deuda. Nosotros teníamos claro que era alrededor de los 4 mil millones de pesos o algo más. Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y hoy se instaló el Comité de Planeación de la Localidad Norte Centro Histórico en la ciudad de Barranquilla. El Comité Local de Planeación de la Localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla fue instalado la mañana de este jueves en medio de la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local. Mediante el decreto 004 se dio por instalado el Consejo de Planeación Local que busca priorizar las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad de esta localidad, brindar soluciones y realizar el plan de desarrollo local a través de mecanismos que garanticen la participación ciudadana. Buscamos crear los planes de desarrollo local e incorporarlos que vayan acorde con el plan de desarrollo distrital Capital de Vida. Por su parte, la alcaldesa local Norte Centro Histórico Irina Martínez habló sobre los cabildos abiertos a los que tendrán acceso la ciudadanía de esta localidad. Vamos a escoger aproximadamente 5 o 6 puntos estratégicos de la localidad para realizar dichos cabildos y por supuesto haciendo convocatorias anteriores para que todas estas personas, cualquier comunidad, pues haga presencia y nos presente y nos formule sus necesidades básicas. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Desenrédate con los planes Full Hogar de Movistar. Activa tu plan de 5, 10 o 20 megas y duplicamos tu velocidad por dos meses. Llama ya al 018-911-009 y cámbiate a Movistar. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Con equipo alterno esta noche, Junior estará buscando seguir por el camino del triunfo cuando recibe del Estadion Metropolitano Roberto Meléndez al poderoso de la montaña, el deportivo independiente Medellín por la Copa Águila. En Junior no hay tiempo para el descanso. La semana agitada de los tiburones los tiene aterrizando y jugando. 24 horas después de regresar de su viaje de Bolivia por la Sudamericana, reciben en casa a partir de las 7.45 de la noche al Medellín por Copa Águila. Este equipo, yo lo dije, es un equipo muy grande que siempre tiene que estar peleando arriba y tiene que acostumbrarse a ganar. En el grupo corren aires de tranquilidad. Los buenos resultados obtenidos en las últimas salidas los respaldan. Hemos estado contentos, estoy muy feliz porque creo que han salido las cosas al momento y esperamos seguir de esa misma manera con estos jugadores que tienen muchísimas ganas de gloria. El turno esta noche es para un equipo mixto, el mismo que actuó el fin de semana en Pasto y rescató un punto importante por la liga. Entre tanto, el rojo de la montaña que jugó ayer por Sudamericana ante el esportivo luqueño de Paraguay, también utilizará una nómina alterna. Tigo es un costeño más y sabe que el junior es tan grande como nuestra pasión por él. Pásate a Tigo, nuevo patrocinador oficial de nuestro junior del alma. Y como la palabra de moda es paz y el deporte no se podía quedar atrás, en el Rincón Latino se viene efectuando los fines de semana un torneo para medirle el tono a la paz. Vamos a la información. Y el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue elegido hoy mejor jugador del continente europeo en un año que ha sido inolvidable para el campeón de Europa y también con el Real Madrid y que me dice de la Eurocopa con su equipo de Portugal. Por eso, el premio. Darwin Arapuma mantuvo por un día más el liderato de la Vuelta a España, concluida la sexta etapa que ganó el británico Simon Yates de Orica en solitario. El mejor de los colombianos en la fracción de hoy fue Esteban Chávez, quien llegó 14, Atapuma fue 16 y Nairo Quintana 31, todos a 29 segundos del ganador. En la general, Nairo y Chávez se mantienen cuarto y quinto. Por su parte, Miguel Ángel López abandonó la Vuelta a España en la etapa de hoy. El corredor colombiano no se logró recuperar de la caída sufrida el lunes. Las heridas y los traumas por el fuerte accidente obligaron al boyacense a decirle adiós a su primera grande. El jefe de las filas de la Astana sufrió rotura de tres dientes, contusiones y rasguños. Y pese a que Zinedine Zidane aseguró que James Rodríguez se quedaría en el Real Madrid, los medios españoles insisten en informar que el cucuteño abandonaría el club esta temporada. La empresa inmobiliaria Proto Group Limitada afirmó que el 10 estaría buscando casa en Turín. La publicación señala que los abogados de James viajaron hoy para definir el alquiler de una villa en la ciudad italiana. El lanzador derecho Julio Terán salió sin decisión en el partido que su novena, los Bravos de Atlanta, cayeron en 11 innings, 9 carreras por 10 ante Arizona. El cartagenero permitió 6 carreras, 11 imparables, 2 vuelacercas y ponchó a 8 bateadores, lanzando 6 entradas. Terán acumuló 11 juegos sin decisión en la temporada y su efectividad está en 3.15. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento y la cultura aquí en Las Noticias. El proceso de paz sin duda ha sido la noticia en Colombia, tanto que hasta los memes en redes sociales no se hicieron esperar. Las movidas en la política del país también fueron tendencias en las redes sociales ayer con el anuncio del cierre de los acuerdos en La Habana, Cuba. Tanto por quienes estaban a favor o en contra y entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ayer fue protagonista de uno de los memes más vistos en Internet, del que se dijo que fue el peor día de su vida. Así es como canta Colombia por la paz. No solo los memes son tendencias en redes sociales, canciones hechas por nuestros artistas que resaltan el tema de la paz en Colombia, un aporte a través de la música para la construcción de la paz. Más noticias, la cura es lo nuevo que promociona por estos días, Junior Saavedra y Nico Blanco ya estuvieron en nuestra casa periodística hablándonos de esta canción. Que tengo la cura para tu locura, veniste para acá no tengas miedo, deja la duda, siempre falta de cariño, te doy ternura, pero para el despecho sí de la sabrosura. Junior Saavedra y Nico Blanco promocionan en la cura su nuevo sencillo musical, una canción para enamorar. Trata del diario vivir, que es las relaciones entre parejas, que tú te separas de tu pareja y hay una persona que llega a tu vida a alegrarte y a brindarte amor y a decirte que él tiene la cura para la locura, para el sabor, para que la disfrutes, para que pases bien. Los artistas del Vallenato seguirán visitando los medios de comunicación de todo el país con su canción La Cura. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Recuerden que las citas como siempre, de 6 y 30 a 7 de la noche, aquí en nuestro compromiso con la verdad, las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!